...de vacaciones por Hawái. Oye, profe, profe, ¿por qué no hacemos equipos? Ahorita no produzca. Recuerden que en este programa les hacemos una prueba de conocimiento general a los alumnos de Bandamax. Y a los que no pasan el examen, pues, se van a hacer casting para... ¡Venga, la alegría! ¡Ándale! Como Badillo, que ya ven que ahí anda con la mar. Terqueando, terqueando. Picando ombligos. ¡Vamos a iniciar! ¿Podemos ver la tabla de apuntación? Porque hay varios que no estaban... ¿Podemos ver producción? Melisa se reincorpora, se reincorpora Miguel Martínez. Todos estamos en ceros. ¡Un aplauso para la producción! ¡Un aplauso para la producción! ¡Muy bien! ¡Alguien que el nuevo ciclo también! Dijeron, para más fácil, pues, todos en ceros. Perfecto. Vamos a iniciar con las preguntas. Y las preguntas son las siguientes. Iniciamos con... ¿Quién sepa la respuesta que levanta la mano? ¡Ándale!